¿El café, el vino, el agua mineral y la cerveza dañan mi riñón? Es la pregunta de todos los días. Y yo ni tengo bar, ni tengo tienda para estarles mandando a comprar cerveza y vinos, pero pues también no voy a satanizar las cosas. Todo lo que consumieras en exceso siempre va a ser malo, ¿no? Entonces, si tú quieres vivir tomando mil agua mineral, pues a lo mejor te sube un poco el sodio, a lo mejor te afecta en algunas cosas. Si tú quieres tomar mil cerveza o mil vino, pues sí te va a afectar. Pero si tú eres una persona que disfruta las cosas y dices, pues yo estoy tranquilo en una reunión, me tomo una cervecita y ahí estoy con mi cerveza varios tiempos y eso es lo que me tomo, no le va a pasar nada y menos si es cada corpus en cada reunión y tampoco le va a pasar así con el vino ni con los caballitos de tequila. Pero por Dios, no es lo mismo que te tomes uno o dos en alguna fiesta por ahí a que estés tomando uno o dos diarios, uno o dos diarios o te acabes las botellas. Solitos, en tomas aisladas, moderadas, una sola porción de vez en cuando no afectarían para nada tu riñón, pesele a que le pese. Saludos. Saludos compañeros, salud compañeros.